Es el año 1745, en América Latina el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. ¡Viste, curé! Sombras son la gente, sombras son la gente, plantación adentro, cámara, es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad. Dentro del viaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe, cámara, es donde se aprende la verdad. Camilo Marrique falleció, por golpe se daba el mayoral, y fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada más. Camilo Marrique falleció, la estación adentro, cámara, la estación adentro, cámara, es donde se sabe la verdad. Camilo Marrique falleció, la estación adentro, cámara, se murió el viejo Marrique, por cargo quedaba el mayoral. Camilo Marrique falleció, la estación adentro, cámara, y el que dijo la turno, digo así, corte por causa natural. Camilo Marrique falleció, la estación adentro, cámara, se murió el azul, es donde se mueve el mayoral. Camilo Marrique falleció, la estación adentro, cámara, y a J.C. se tiende y de pie temprano, rumbo a la caña, verás. Camilo Marrique falleció, la estación adentro, cámara, y a J.C. se tiende y de pie temprano, rumbo a la caña, verás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!